que dice, ¿cómo dice, Nelson? Y vamos a usar el ritmo para cantar un par de canciones. Y dice, Darmercy, DJ Nelson en combinación con Filagatos, máximo respeto. Del nuevo disco, dice... Nena, 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 nena regresa Uy, estoy solo en la mesa Vuelve a casa, vuelve a casa Vuelve a casa Darmercy, pásame lápiz, pásame papel Le escribo una carta a mi girlfriend Le escribo una carta para que vuelva por la mañana Si vos me amas y yo te amo a vos Entonces, mujer, ¿qué pasa entre los dos? Si vos me amas y yo te amo a vos ¿Por qué no nos casamos? Ey, 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 ey Ey, cantante, voy para adelante Ey, cantante, voy para adelante Ey, cantante, voy para adelante Ey, cantante, tengo aguante Prendo el micrófono y digo un, dos, tres En el robado, beso y el ABC En la lírica digo dos remis Por eso te digo escúchame a mí A 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 Yeeeee qualquer Yeeeeeee Hey cantante, voy para adelante Hey cantante, y tengo aguante Hey cantante, voy para adelante Hey cantante, y tengo aguante Prendo el micrófono y digo y en el Roba De hoy soy el ABC Y en la lírica si digo to re mi Por eso te digo escúchame a mí C-A-A-A-A-A-A-A-A C-A-A-A-A-A-A-A-A C-I-E-C, C-A-A-A-A-C-O C-I-E-C, C-I-E-C-E-C, C-I-E-C C-Máximo respeto, bienvenidos al 2011 Regaimanía está en Argentina C-J-M-A-A-A-A-A-A-A Ah, 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 ah. Yeh, 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 yeh. Yeh, yeh, yeh. Bambri, bambri, bam, 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 bang. Esa no me sale. Bambi, bam, bambi, maram, bam. En vivo y directo en Pelagatos. Eh, en vivo directo en Pelagatos. Dj Nelson y Pelagatos. Toda la crew acá cantando en vivo. Reggae, música. La música reggae es de todos. No tiene dueño, por eso relajate, Que hoy te canta Nelson con el máximo respeto